Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, como usted sabe, los datos de población del Instituto Nacional de Estadística son una sucesión de malas noticias para nuestra tierra. Y me gustaría saber si piensa seguir sin hacer nada para luchar contra la despoblación en Castilla y León. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández de Mañueco. Señor presidente, muchas gracias. Formula erróneamente la pregunta, señor Tudanca. ¿Por qué digo esto? Porque no es un problema única y exclusivamente de Castilla y León, es un problema de España. Le voy a dar dos datos. Mire, el primero de ellos, solo en una comunidad autónoma han aumentado los nacimientos. Solo en una. El saldo vegetativo ha sido negativo en toda España y en 14 de las 17 comunidades autónomas. Y dice además que no hemos hecho nada. Eso pone de manifiesto que viene con prejuicios a este debate. Y yo le pido que usted sea generoso y que reconozca que estamos haciendo cosas. Yo también le reconoceré que todos tenemos que hacer más de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. He formulado mal la pregunta. Dice, acláremelo porque cada día entiendo menos. Esto es el Parlamento de Castilla y León y usted, aunque no lo parezca, es su presidente, ¿verdad? Pues aquí venimos a hablar de lo que hace usted como presidente en Castilla y León. Bueno, en los últimos ocho años hemos perdido 160.000 habitantes. Hemos perdido uno de cada cuatro jóvenes. Es demoledor. Y los datos del Instituto Nacional de Estadística, que usted conoce, sobre nacimientos y defunciones, señalan que en el año 2018 hemos vuelto. Han vuelto a ser el doble las defunciones que los nacimientos. En el primer semestre de 2019, que ya tenemos datos, la tendencia es aún peor. Y en esto sí estamos en el podión. Somos los segundos con los peores datos de toda España. Y parece que a usted esto le da igual. Parece que les da igual, porque el último argumento es impresionante. Es que sin las medidas que la Junta de Castilla y León ha tomado en los últimos años, esto sería peor. ¿Todavía peor? ¿Ustedes dicen que todavía sería peor? No me lo quiero ni imaginar. Porque su única propuesta en estos últimos tiempos ha sido hacer un grupo de trabajo. 30 años después de gobernar, un grupo de trabajo. Yo creo que vale ya de tomarnos el pelo, señor Mañueco. Y ahora salen también con que en todas las leyes van a tener un informe de impacto demográfico. Ahora, hombre, primero gracias por poner en marcha una medida que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista muchas veces. Es que ustedes han votado en contra una y otra vez. Muchas gracias. Pero si quiere yo le digo cuál es el impacto demográfico de sus leyes. Catastrófico. Su impacto ha sido catastrófico para Castilla y León. Y nada va a cambiar si ustedes siguen haciendo lo mismo como parece. O sí, puede ir a peor. Porque ahora nos hemos enterado también por el consejero responsable de las políticas demográficas que él no conoce la reforma sanitaria en el medio rural. Como si no tuvieran nada que ver. Tela. Pero claro, es que su gobierno ha dicho también que los servicios públicos no son esenciales para luchar contra la despoblación. Aleluya. Ahora resulta que la situación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales no tiene nada que ver con la despoblación en Castilla y León. Esto no va en contra de uno, de dos o de la mayoría de los expertos. No va en contra de todos los expertos en materia de políticas demográficas del mundo, señor Mañueco. Pero claro, ahora entendemos por qué ustedes hablan de cerrar consultorios médicos en el medio rural. Por qué se les escapa que van a cerrar los pueblos en Castilla y León. Porque al final se les cae la careta. Y terminan diciendo lo que verdaderamente piensan. Para acabar con la despoblación hace falta empleo de calidad y servicios públicos de calidad. Las dos cosas, le pongo dos ejemplos si quiere, Aguilar de Campó y Medina de Río Seco. El 10% de población perdida, el 7% de población perdida desde principios de siglo. Y una tasa de actividad 6 y 11 puntos superiores a la media española. Por tanto, no es un problema solo de empleo porque siguen perdiendo población. Y si quisieran presumir de empleo es que los datos de la agencia tributaria, 13.000 trabajadores y trabajadoras que se han marchado a otras comunidades autónomas a buscarse la vida. Casi el doble de los que llegaron. Pero si siguen haciendo lo mismo, le decía. El resultado va a ser el mismo demoledor catastrófico. Y les hemos hecho propuestas. Algunas como los informes de impacto demográfico las acaban aceptando. Otras han sido por acuerdo, como el pacto por la reindustrialización. Y otras, aunque han sido aceptadas, no las han puesto en marcha, como el plan de retorno del talento. Que tenía presupuestados 5 millones de euros cada año y que no han invertido prácticamente nada. Y otras muy importantes han sido rechazadas recientemente en esta Cámara. Bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes para pobladores y para empresas en el medio rural. Ayudas equivalentes y bonificaciones fiscales para el transporte, para el acceso gratuito a los servicios públicos en el medio rural. Yo le pido, señor Mañueco, que haga por fin algo. Que cambien sus políticas. Porque si no, va a ser demasiado tarde. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señor Tudanca, le vuelvo a insistir. Se ha equivocado en su intervención, tanto en el fondo como en la forma. Porque no es el momento del ITU más. Es que no es eso. Es el momento de que todos vayamos en la misma dirección empujando. Empujando. Mire, yo podría decirle que usted está levantando bulos en la sanidad como el cierre de los consultorios médicos, que es mentira. O podría decir que está intentando enturbiar las relaciones dentro del diálogo social. Podría decirlo, pero no lo hago. Podría decir también que el Gobierno de España no ha aprobado presupuestos. Nos está presionando con la financiación autonómica a las comunidades autónomas y no ha aprobado la estrategia para afrontar el reto demográfico. Pero no lo voy a hacer, porque hoy la gente lo que quiere es moderación. Que seamos capaces de llegar a grandes consensos entre todos en temas tan importantes como este. Que el Gobierno, con las grandes fuerzas políticas, seamos capaces de tener una postura positiva y constructiva. Mire, le voy a decir, dice que no hemos hecho nada. Los servicios públicos. Pero si todos los indicadores independientes dicen que Castilla y León están en los puestos de privilegio cuando hablamos de servicios públicos. Sanidad, educación, servicios sociales. La apuesta por la conciliación personal, familiar y laboral con las bonificaciones fiscales. Ayudas para pagar los gastos de guardería. Y también queremos, quiero recordar el programa Crecemos, madrugadores, tardes en el cole, etc. Las políticas en el territorio. Vamos a impulsar la transformación digital. La apuesta por las inversiones y la modernización en regadíos y en el campo. Y una fiscalidad moderada, señor Tudanca. Y sobre todo, contrato positivo con las zonas con menos población. En cuarto lugar, el empleo. El plan de crecimiento fundamental para que las pymes creen 4.000 empleos en nuestra comunidad autónoma. Abaratando el suelo industrial y extiendiendo la tarifa plana de los autónomos. Y, por supuesto, también cambiar el nuevo modelo productivo. Apostar por el talento y apostar por las medidas para la industria de automoción, de agroalimentación, del sector turístico, que tan importante es en nuestra comunidad autónoma. Y para ir concluyendo, esta mañana se ha reunido el Consejo de Políticas Demográficas, casi 200 medidas, 175. Y tengo que… le dejaré la palabra para que se extienda el consejero. Pero tengo que decir, como he dicho al principio, señor Tudanca, es el momento de un acuerdo en esta tierra. Ahora, perdónenme, es un momento para un pacto de Estado entre las fuerzas políticas, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Es fundamental. Así se lo extenderé al presidente de Gobierno cuando me realice la llamada. Le diré que estaremos a su lado trabajando en la estrategia para que se apruebe en la lucha contra el reto demográfico y también en la política agraria común. Cuando hablamos de la lucha contra la despoblación, tengo que decir que es fundamental algo que hoy usted aquí no ha demostrado, que es grandeza, altura de miras y sentido de Estado. Muchas gracias.